Hola, hola, YouTube. Hoy es el tercer día, pero ya estamos a unas horas de irnos al aeropuerto. Ayer queríamos tomar el metrobús y también tenía ganas de subirme al turibús que está allá, estacionado. Pero, como hace calor y está el sol, pues un poco intenso, vamos a ver si compramos la tarjeta del metrobús. ¿Sí, verdad? Metrobús. Del metrobús y nos vamos a ir en el metrobús hacia la Diana o hacia el Ángel. Algo así. Así que, pues vamos a conseguir la tarjeta para no caminar lo que caminamos el día de ayer. Bueno, ayer caminamos desde aquí. Estamos justo frente al Auditorio Nacional. Vean, está ahí a mis espaldas el Auditorio Nacional. Y, pues vamos hacia el Ángel otra vez. Hoy domingo estamos justo a un lado del auditorio y, pues, aquí hay varios puestecitos de comida. Y donde venden chucherías también. Muy bien, y pues hemos llegado al Zócalo. Vean, esto es el centro histórico. A mis espaldas está el Palacio Nacional y de este lado está la bandera. Es aquí donde, pues, el 15 de septiembre dan el grito. El presidente López Obrador en este año consecutivo, pues, dio el grito de independencia. Entonces, este, al parecer, hubo como un evento. Al parecer desconozco qué fue. Ah, creo que sí vino un cantante que se llama... Recuerdo que decía Serrat muy, muy famoso ya una persona adulta. Entonces, pues, hay muchísima gente. Y ya estamos pisando ya el Zócalo. Vean qué bonito está este lugar. Muy grande. El clima de hoy es perfecto para andar, pues, caminando y disfrutando con la familia este día domingo. Justo estamos en el Zócalo. Vean, allá está el Palacio Nacional. Ahí está la bandera de México, enorme y chula. Vean. Ahí está Noé. Y esa avenida se llama 20 de noviembre. Ah, ya está bien. Noé. ам. Oigan, encontramos estos tacos, vean, se llaman los especiales, traen doblas tortillas, ya ahorita ya me quedan dos tacos, pero la verdad es que ya estoy full, este es de chicharrón, y nosotros lo pedimos para llevar porque no sabíamos que acá dentro tenían como estas mesas, vean, estas mesas, ya serían oxidables para que pueda servirte, entonces nos dieron esta salsa que es de aguacate y chile seminario, vean, por acá están nueve comiendo. Cosas que vas a encontrar en la Ciudad de México. Ahí también tienen los lavabos, ahí no ella se lavó las manos, tienen jabón en polvo, y dos lavabos en la Ciudad de México. Así es, este es el lugar real. 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 Pues ahí dejamos ya los tacos. Ahí están, tacos de canasta, los especiales, en el centro histórico de México. Caminamos hacia la Torre Latinoamericana y vamos al piso 37, les voy a mostrar cómo se ve el mirador y estamos esperando el elevador. La Torre Latinoamericana El mirador de la Torre Latinoamericana El mirador de la Torre Latinoamericana oigan y como yo soy muy extrema yo quiero como un piso transparente para poder ver vean esto wow que bonito se ve es la primera vez que subo el costo que pagamos fue de 160 pesos nos pusieron el brazalete vean y pues así es oigan y pues vean así es el mirador aquí te puedes tomar la foto a creo que a ver aquí te puedes tomar la foto no acá te la imprimen te la puedes llevar impresa o la foto vean esa ventana está abierta para la oxigenación porque no hay aire acondicionado y hace un buen de calor oigan estamos en el piso cuarenta y dos de la torre latina en la ciudad de méxico y vean cómo se ve desde acá arriba al momento de caminar vean también hay telescopios y estos funcionan con una moneda de cinco pesos y los pueden utilizar ahí está y podemos subir otro piso más para una parte de aquí arriba y ya de ahí se acaba el recorrido vean esto qué bonito está el lugar ahí están los piecitos donde ustedes se pueden poner aquí y a observar vamos al siguiente nivel yo sí estamos en el piso uno cuarenta y tres tres y vamos vamos al siguiente nivel vean tenueve vean tenueve vean tenueve oigan ya se me disparó la presión tres y bueno aquí están estos y funcionan con una moneda de diez pesos vean ya se me acercó y ya se me casó hasta allá es donde no subimos estamos esperando a que se ponga el verde para poder cruzar y de aquel lado esta bellas artes ya no vamos hacia el avión ya no viene por acá ya no está no 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 es porque no